Nos regresamos en este momento hasta Washington, ahí está nuestro compañero periodista José López Zamorano, corresponsal de Notimex. José, siempre es un gusto saludarte, muy buenos días antes que nada. Igualmente, Pati y Omar, buenos días. Pepe, ¿a dónde apunta este ataque en este momento de acuerdo con las primeras investigaciones y con los avances de las mismas? Bueno, sí, de manera preliminar, evidentemente, la primera conexión que está buscando determinar con precisión la Oficina Federal de Investigaciones del FBI es si esta lealtad que este joven Omar Matín hizo público a través de la llamada 9-11 con el grupo Estado Islámico tiene que ver como una conexión directa con el grupo, si hubo algún tipo de comunicación con esta organización terrorista, si recibió una instrucción específica de este grupo o si por el contrario se trata simplemente de una inspiración, se trata de uno de estos jóvenes estadounidenses que de alguna manera han sido reclutados ideológicamente a través de las redes sociales y que de modo su propio, de manera, con su propia iniciativa personal, tomó la decisión de atacar este lugar. Hay evidencias que apuntan en el segundo sentido más que en el primero, por lo que hemos empezado a escuchar de su exesposa, de compañeros del trabajo, este joven de 29 años tenía una naturaleza violenta, había hecho comentarios agresivos, aparentemente también tenía una cierta inclinación homófoba, así que por el momento parece indicarse que esa era la segunda opción, porque hay que recordar, Pati, Omar, que este joven ya había sido investigado en dos ocasiones por el FBI, en una primera instancia, en 2013, uno de sus compañeros había denunciado que este joven había hecho comentarios de intentos de agredir a personas, fue investigado, un año después, después de que no encontraron ninguna evidencia específica, trataron de hacer una segunda investigación para determinar si estaba ligado con un joven de origen sirio que había luchado también en la guerra del terrorismo, se determinó que el contacto entre ambos había sido mínimo, como decía, aparentemente el aspecto de una relación orgánica y formal con el Estado Islámico no logró ser establecida en estas dos primeras investigaciones por el FBI, a pesar de que fue investigado profundamente, y por lo tanto la opción parece hasta el momento más lógica que este joven, y por su propia ideología, inspirado por las arengas que lanza el Estado Islámico, tomó esta determinación de usar este rifle de asalto, una pistola y entrar a este bar de homosexuales en el Estado de Florida. José, te saluda con mucho gusto Marce Peda Castro. En este bar gay se celebraba una fiesta latina, y pues entre esas circunstancias, por supuesto, las víctimas, varios también latinoamericanos, entre ellos al parecer un mexicano. ¿Tú qué reporte tienes al respecto? Sí, por desgracia, los nombres que ha empezado a divulgar la policía de Orlando apuntan a la dirección de una abrumadora cantidad de personas de origen latino. Ya era evidente cuando las primeras imágenes de la televisión mostraban a las víctimas, mostraban a las personas, muchos de los testigos que fueron entrevistados inicialmente eran de origen latino. Sabemos que la ciudad de Orlando ha sido en los últimos años un importante magneto de muchas comunidades latinas, también puertorriqueñas, gente que viene de Sudamérica. En la zona central no hay tantos mexicanos, como lo hay en el sur del Estado de Florida, especialmente en la zona de Homestead. Yo viví un par de años allá en el Estado de Florida. No tengo la precisión todavía para poder confirmar en este momento al aire sobre el tema de la nacionalidad de las personas específicamente, pero evidentemente, obviamente, afecta de manera desproporcional a nuestra comunidad latina el hecho de que se haya llevado en este lugar y la triste coincidencia de que este joven haya escogido la noche latina para hacer este ataque al bar, donde parece que tenían cierta inclinación de personas homosexuales. Así es. José López Zamorano, independientemente de lo que arroja en las investigaciones, hay algo que se está previendo y es que este asunto impacte en las agendas de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos y se abordan muchos aspectos, ¿no?, desde el punto de vista de si tiene o no relación con el Estado Islámico, el asunto del control de armas, la xenofobia, muchos aspectos, pues, para impactar en las agendas. Sí, definitivamente, como lo vimos desde la víspera, a las pocas horas de conocido este incidente, el tema se politizó. Por una parte, evidentemente, los candidatos presidenciales demócratas, Bernie Sanders y Hillary Clinton, expresaron una posición muy reservada, de cautela, de solidaridad con las víctimas, de la importancia de que el país esté unido, en una posición mucho más agresiva, como lo vimos, el aspirante presidencial republicano, Donald Trump, pidió la renuncia del presidente Barack Obama, culpándolo de esta tragedia y de la debilidad, así lo opuso de su política exterior y de combate a las fuerzas terroristas. La realidad es de que todas las agencias de seguridad, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, reconocen prácticamente la imposibilidad de poder detectar un ataque armado masivo como el que ocurrió la víspera, si es que no existe algún tipo de vinculación o comunicación orgánica entre el atacante, entre el responsable y las organizaciones terroristas. Esta amenaza de lo que aquí llaman el lobo solitario, una persona de nacionalidad estadounidense que, inspirado por estas arengas que lanzan los grupos terroristas en las redes sociales, toma la decisión individual, sin comentarlo con nadie, ni compañeros de trabajo, sin establecer contacto a través de las redes sociales y decide ir a un acto masivo con un blanco suave, como se le llama, como puede ser este centro nocturno, un centro comercial, y descargar su furia, es prácticamente imposible detectarlo y no está necesariamente relacionado con la política, con el éxito o fracaso de las políticas de combate al terrorismo. De inmediato hubo también la respuesta de Hillary Clinton, por el ángulo de la importancia de recuperar el debate nacional sobre las armas de fuego, como ustedes lo saben bien y creo que lo hemos comentado en algún momento, la provisión para las armas de asalto expiró en 2004, no ha sido renovada, en este país puedes comprar rifles de asalto de estilo militar en cualquier feria ambulante sin tener que pasar por antecedentes criminales y evidentemente eso es parte del problema que enfrenta Estados Unidos en este momento. Finalmente, José López Zamorano, ¿qué tipo de alerta en materia de seguridad hay ahorita en los Estados Unidos? Sabemos que también, paralelamente, detuvieron a otra persona que con un arsenal en su coche intentaba a lo mejor hacer actos de violencia en otra manifestación gay allá en los Estados Unidos. ¿Qué tipo de alerta hay? ¿Qué medidas de seguridad están adoptando, por ejemplo, en aeropuertos o todo está bajo control? No, definitivamente se incrementó la seguridad. El caso que tú refieres, evidentemente, fue en Los Ángeles, donde una persona fue encontrada con este virtual arsenal de armas y aparentemente se dirigía hacia otro festival del orgullo homosexual que se realiza en esta ciudad. Paralelamente se realizaba una feria, un desfile similar aquí en la capital de los Estados Unidos, por lo cual la alcaldesa Muriel Bowser determinó incrementar las medidas de seguridad en sitios públicos. De por sí, esta ciudad siempre tiene medidas especiales. Por ejemplo, el presidente determinó que la bandera de Estados Unidos se coloque a media alta en la Casa Blanca y cuando un incidente ocurre en esa naturaleza, automáticamente hay un incremento de los refuerzos de seguridad, los puestos de revisión, los patrullajes en las calles. Así que, mientras persiste esa circunstancia, continuada investigación, es muy probable que veamos este tipo de seguridad adicional, no solamente en las calles, también en los edificios públicos federales, en las terminales aéreas más concurridas de Estados Unidos, hasta que probablemente se determine que la situación no es normal y que no hay una amenaza inminente contra los Estados Unidos. El director, el secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, tenía previsto viajar a China, decidió cancelar su viaje precisamente para monitorear la situación interna y evitar que por esa circunstancia del mes del Ramadán que se celebra la comunidad musulmana, pudiera ser escenario y oportunidad de otros lobos solitarios o de otros grupos o de células que existan en Estados Unidos o en algún país de intentar algún tipo de ataque terrorista contra los intereses de Estados Unidos. Claro, muchísimas gracias José López Zamorano por este completísimo informe de lo que pasó ayer en la madrugada en los Estados Unidos en Orlando, Florida. Gracias, un fuerte abrazo hasta Washington.